bueno gente bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un vídeo que ya tenía pensado subir hace tiempo pero vamos a aprovechar porque hoy 24 de marzo vale son admitió una actualización ahora mismo no puedo entrar al juego porque se está actualizando es una actualización que ha entrado desde las 8 de la mañana y va a durar hasta las 12 vale y voy a aprovechar lo primero vamos a ver un poquito de qué va la actualización o sea que es lo que han metido y voy a aprovechar este vídeo como habéis leído en el título para mostraros las páginas web que consigue considero que son muy muy interesantes a la hora de jugar los art porque porque nos muestran todo vale nos muestran wills para nuestros personajes nos muestran nos muestran guías nos muestran la ruta de mococos para recogerlos las corazones los corazones de islas sobre todo la página oficial de los art que nos muestra por las noticias que van que están saliendo cositas que van a meter en el juego etc etc vale comenzamos antes de nada deciros que todas las los cuatro enlaces lo tenéis en la descripción del vídeo vale en el comentario fijado abajo en comentarios tenéis las cuatro los cuatro enlaces para que visitéis las páginas que yo voy a mostrar vale la primera como no la página de los art oficial vale la página del juego fijaros que entramos aquí tenemos comunidad tenemos foros tenemos asistencia por si tenemos algún problema tenemos cosas del juego vale y si fijaros que aquí por ejemplo actualización de marzo que es cuando metieron a argos vale y aquí por ejemplo noticias actualizaciones lo veis aquí actualizaciones vamos a entrar y ya de paso le echamos un vistazo a lo que han metido o a lo que están metiendo en este momento en la actualización lo primero importante empieza la temporada uno de los campos de prueba competitivos qué quiere decir esto esto es en la parte pvp jugador contra jugador van a meter la parte ya para que en las arenas juegues contra los demás jugadores luches contra los demás jugadores y van a meter un ranking vale fijaros que aquí a partir del 24 de marzo de forma individual el muerte por equipos han metido una especie de ranking digamos que funciona con elo vale los que habéis jugado league of legends hay de lo que os hablo pues simplemente distintos en los bronce plata oro creo que el más alto es master creo que es el aquí le han puesto master y simplemente pues comienza vale el arranque consejo que yo os doy para el tema del arranque si no habéis jugado pvp si soy jugadores de pv pero sin embargo queréis empezar el tema de echar algún arranque en un jugador contra jugador yo os recomiendo que practiquéis primero vale porque si no tenéis ni idea no habéis jugado mucho pvp en el juego en este mes y pico pues vais a desgraciar la cuenta vale la vais a hacer polvo para decirlo claramente porque porque vais a empezar os van a ganar un montón de combates al principio y la cuenta la vais a dejar reventada en cuanto a él lo vale yo os recomiendo que oye me quiero plantear el jugar esto han sacado ranked y ahora pues quiero quiero jugarla hasta además dan recompensas y tal vale practicar vale meteros en no competitiva hay dos versiones una que es no competitiva y luego el arranque meteros en no competitiva practicar aprender porque el arranque no son fáciles yo luego subir un vídeo ahora mismo estoy centrado en el pv en sólo en el contenido de contra el juego pero luego subir un vídeo vale pero son complicadas porque tienes que tener mucho conocimiento de tus habilidades de cómo usarlas de habilidades que se sean como quitarte el cc de los es complicado vale lo veremos en un vídeo pero bueno aquí está gran maestro aquí está y lo ves gran maestro los 30 mejores jugadores de la región maestro diamante platino según el elo vale esto es una de las cosas ahora actualización semanal que creo que es esta actualización semanal es muy muy interesante la actualización que han metido vale destacado disfrutar de los asaltos en guardianes con más realidad reales vale lo primero yo lo voy a resumir vale aquí te muestra lo de las templos de lo de primera temporada de campos de prueba la arranque luego nos van a dar un montón de regalos regalos para los jugadores fijaros que nos dan una bola del mundo muy chula para el tema de el housing nos van a dar moco con nos van a dar skin nos van a dar montura fijaros una montura que es una tabla deslizadora vale el nuevo cofre de selección de apariencia de animal cofre de selección de mascotas de moco cofre de selección de monturas mon moco tabla que si no me equivoco cuando es printas hace el sonido del moco con el dinero vale estructura para la unidad de los art y que de cambio de aspecto 132 peón feo que es la moneda está azul que luego explicaremos para qué son cinco tomos de mener y dos cofres de selección de mazos legendarios vale y luego la noción para la semana pasada al abrir cada cofre voy a seleccionar siguientes opciones vale nos van a regalar un montón de cofres con saltos de armonía piedras de guardián piedras de destrucción vale en resumen lo primero nos van a regalar montura skin algunas cositas para el house y la bola del mundo esas cosas vale pero lo que están buscando es que el juego ha ido muy bien entonces nos van a dar todos estos regalos y también han metido tanto en la ranked como en regalos como en el contenido que vamos a hacer a diario os estoy hablando de las mamorras de caos las diarias todo eso vamos a conseguir más materiales vale o sea más de los que ya nos dan va a ser una ayuda para que subamos nuestros personajes más rápido ya sabéis que cuando entras en el tema de que ya estás en los últimos niveles de equipo empieza a haber un montón de fallos te desesperas un poco vale yo me lo tomo con calma pero bueno sé que hay gente que se desespera un montón y es normal y pierdes muchos materiales tienes que esperarte no sabes de dónde sacarte a misiones porque ya te has hecho la ruta de tier 1 y te has hecho la ruta de tier 2 entonces la llegada al tier 3 es única se complica vale y luego en pública ya para qué contaros en públicas cuando empiezas a subir material e intenté llegar a 1.370 me parece que es el límite ahora mismo es brutal entonces que están haciendo porque en todos los eventos vamos rato el caos en las diarias en todas esas cosas además del pvp en todo van a dar más materiales vale así que nos van a ayudar a subir nuestro personaje 6 también os comento que sí que nos van a ayudar a subir nuestro personaje principal pero va a ir más enfocado incluso a subir nuestro personaje alter vale nuestros secundarios porque la mayoría de materiales que vamos a conseguir van a ser de tier 1 pero oye está de puta madre vale actualizaciones y correcciones para que van a arreglar un montón de cosas no sistema de prevención de fraudes y bots esto es un tema que está ahora mismo muy candente en los art por el tema de que hay hackers vale además no sé si os habéis dado cuenta pero a mí sí me ha pasado que voy andando por el mundo de arquesia y veo algún jugador que traspasa paredes que se teletransporta de un sitio a otro sin usar los tripuertos o sea bueno lo que pasa en todos los juegos pero más que los hackers a mí me molestan mucho los bots que son los bots hay un montón por ejemplo como voy a poner un supuesto hay 400 mil jugadores conectados ahora mismo vale tú te vas a steam y le dice hay 400 mil jugadores esa cifra no es real porque porque de los 400 mil jugadores a lo mejor hay 50 mil esto es un supuesto 50 mil que no son jugadores son bots qué quiere decir bots son jugadores automatizados o sea es un robot el que lo lleva simplemente lo que se dedican es a entrar al juego y sobre todo a destrozar el chat vale si vosotros pincháis últimamente en el chat de los ar abajo donde la gente habla os vais a encontrar que el chat está muy mal porque pues porque la gente está metiendo bots y los bots lo que hacen es que te dan ofertas vale simplemente salen anuncios o sea código de descuento para que entres a esta página te regalamos oro además algunas son fraudulentas porque no se te ocurra hacer nada de eso porque te van a engañar te van a sacar el dinero no te van a dar nada y es muy molesto porque el chat se llena de todos estos anuncios que tocan los cojones entonces han metido un sistema para que esto intentar corregirlo de alguna manera vale no creo que llegue a corregirlo del todo pero oye todo lo que hagan está bien actualización de mensajes y errores corregidos vale así que es muy interesante el tema sobre todo del pvp jugador contra jugador empieza en la ranked muy interesante todos los regalos que nos van a dar vale que ya han llegado a nuestro correo no hay por qué preocuparse y luego el tema de que nos van a dar muchos más materiales vale que nos va a ayudar en la subida de nuestros personajes en definitiva para terminar con esta página esta página tenéis que visitarla vale siempre agregarla por ahí en vuestros favoritos porque es la página oficial porque nos van a nos va a comentar las actualizaciones que van saliendo yo no voy a ir comentando las actualizaciones os lo digo porque en este vídeo yo quería mostraron las páginas que yo utilizo pero yo no y por eso hoy estoy comentando la actualización que ha medido el 24 de marzo pero cuando saquen otra en abril yo no voy a venir a comentar o no no voy a hacer vídeos actualizaciones ya sabéis cómo funciona entre vosotros y les echa un vistazo vale no es porque vaya de sobrado y nada de eso pero me interesa más subir otros vídeos de contenido de los art que estar comentando una actualización que vosotros podéis entrar y verla vale cada vez que saquen un parche todos los jueves hay un parche todos los jueves hay un reinicio vale y meter un parche puede ser un parche que no diga nada puede ser un parche de oye hemos arreglado esto esto y esto que estaba mal y ya está o puede ser un parche en el que te anuncien por ejemplo en marzo perdón estamos en marzo en abril terminan las carreras vale las carreras que sabéis que estamos haciendo del gran prix de arquesia terminan porque es un contenido que han metido desde desde marzo hasta abril en abril a lo mejor sacan otro contenido en vez de carreras hay partidas de damas o partidas de dominó o vete tú a saber lo que sea vale entonces ir entrando todos los juegos cuando metan el parche cuando lleguéis a casa el jueves por la tarde o cuando sea echáis un vistazo vale a partir del jueves entráis aquí y veis lo que han introducido en el parche que igual no es nada interesante que igual es como el de hoy que es un parche que dice muchas cosas vale página oficial del usar la tenéis abajo en el comentario destacado una de las páginas que a mí más me gusta visitar y que creo que es la página junto a la que vamos a ver después es la página top es la página de más rol vale simplemente tenéis el enlace abajo si no se lo ponéis en google más rol y te lleva vale es una página que fijaros maneja varios juegos los diablos pero tiene aquí la sección los arcs tú le pulsas a los arcs y te mete aquí fijaros que en esta página vale aquí tenemos temas de actualidad y cositas pero aquí aunque parece que no hay nada aquí fijaros que tú te paras aquí en construir guías seleccionas tu personaje yo por ejemplo juego berserker vale selecciono guerrero y selecciono frenético aquí los nombres salen un poco cambiados por el tema de que esta página está en inglés y yo lo que lo que la tengo es traducida vale frenético que es el el berserker en mi clase vale me meto y aquí debajo fijaros que aparece todo aquí aparece la cubo y las mazmorras la nivelación del berserker la técnica de berserker y el maigen aquí salen las dos versiones que se están jugando de berserker vale una que es la demencia berserker demencia y otra que es la berserker técnica de berserker vale y si yo me metí aquí por ejemplo en maigen berserker pues me da el equipo recomendable con lo que tiene que llevar o sea el equipo que sería ideal con la piedra que sería ideal me dice que esta build funciona utilizando crítico y utilizando rapidez me dicen los dos grabados que tengo que llevar que son tenacidad de maestro y violencia que no es violencia en realidad es demencia ya digo que esta página está un poco cambiada pero bueno simplemente por el dibujo vosotros luego entráis y lo veis y me dice las habilidades vale las habilidades que tengo que llevar incluso aquí debajo fijaros que me dice las habilidades que tengo que llevar puestas con los tripos con las las pasivas que tiene que llevar cada habilidad las runas que tiene que llevar cada habilidad y encima fijaros que aquí me la muestra con los puntos máximos vale aquí me dice 412 puntos yo creo que tengo ahora 270 y tantos pues fijaros que si le doy aquí a menos aquí ya lo veis van bajando yo me paro en los puntos que llevo actualmente que está por ahí más o menos 268 vale y me dice cómo la tengo que llevar cuando consiga más puntos de habilidad vale ya ahora en verde 270 tengo 300 y algo me vengo a mis 300 y algo y me dice cómo cómo se queda vale o sea es te va mostrando en cada nivel de puntos de habilidad que va llevando donde tienes que ir subiendo los puntos vale te dice cómo funciona y por aquí debajo incluso las alternativas vale alternativas a esa güey te dice la rotación de habilidades para que sea muy eficaz tú tus ataques a la hora de utilizar primero las que tengan poco enfriamiento luego tal o sea esta página es dios pero no sólo en plan guías que es aquí construir guías luego fijaros que si me vengo a redadas me muestra cómo funcionan los los asaltos a guardianes me muestra cómo funcionan las mamorras abisales cada monstruo las incursiones de abismos luego en plan recursos te parece aquí en recursos y fijaros te dice cómo completar el tomo de aventuras de retramis de judia de luterania cómo funciona el tema de las divisas los los coleccionables corazones de gigantes fichas de línea obras maestras una guía con las semillas de mococo cómo cogerlas el tema de los engranajes la progresión de equipo te lo dice todo vale luego en islas fijaros aquí islas vale y te saca todas las islas vale te dice qué misión tienes que hacer cuántas semillas de mococo hay en cada isla aquí tenéis una lista de todas las islas vale algunas son esas en las que puedes ir cuando quieras otras son islas que funcionan con la tabla de eventos con los eventos que aparecen en la izquierda ya sabéis hemos visto un poquito sobre ese tema y y otras pues veremos que hay funcionan por rng para darte la esencia otras no otras tienes que completar misiones aquí tenéis toda la isla y la información de ellas luego mapa del mundo fijaros aquí tienes todo el mapa del mundo que demuestra dónde están o sea como aquí a ver un segundo aquí bajamos fijaros aquí tenemos todo el mapa del mundo con todas las regiones puedes pinchar si quieres en alguna de ellas y de la muestra una página que es dios o sea de dios tiene de todo lo que te necesites vale muy de la mano de esta página de la demás rol está la de los art barra es puntocom es la página de la comunidad española de los árboles es una página también muy buena porque tiene las guías de personajes fijaros cómo subía el nivel de cuenta la joyería los skill point tiene las clases tiene incluso un disco tiene un calculado un calculador de builds mapa interactivo este mapa lo metieron no hace mucho y es un mapa que fijaros aquí arriba lo tienes navegación red ramis judial luterania luterania occidental tortoise vale para que pulse y ahora veréis que sale aquí el mapa interactivo puedes hacerlo más grande más pequeño te muestra todas las islas también aquí lo tienes vale puedes seleccionar solo islas las misiones cooperativas que haces con los demás personajes donde salen los barcos fantasmas las puertas que se abren los barcos mercantes vale es un mapa que funciona igual puedes ir pulsando a cada sitio y te va diciendo la información sobre el sitio vale esta es los art barra es puntocom que junto con la demás rol son las dos que yo utilizo vale luego tenemos una aquí tenemos el mapa interactivo vale otra página muy muy interesante que vais a encontrar de todo lo que necesitéis luego tenemos otra que es la página de papúnica vale si en realidad se llama pública aunque ponga equipa pública es pública en internet le pones en el gole público tenéis el enlace abajo pues si no queréis marear y aquí demuestra pues mira platos de cocina las pistas donde conseguir las pistas las mazmorras cómo funcionan los monstruos esto es para completar todo el tema del s de aventurero también tiene su propio mapa vale el mapa está desactualizado ya no se actualizará a mí no pues dicen que no se actualizará bueno pues esta página entonces echar un vistazo si queréis por si os interesa pero si me dice aquí ya que ya no están actualizando las cosas mejor pasamos de ella así que nos quedamos con la de oficial de los art nos quedamos con la de más rol y nos quedamos con la de los puntos es esta página además la de los es puntocom es una página que fijaros que yo la suelo utilizar para esto también lo que pasa es que yo entro directamente calculador de fallos esta página la de los está la de la comunidad española sacó una cosa que se llama que se supone ser cócle calculador de fallos para la piedra de habilidad y es una cosa muy interesante porque fijaros cómo funciona esto está dentro de esta misma página vale lo que pasa es que yo entro directamente y esta página y esto es para las piedras de habilidad vale tenéis un vídeo en el canal si no lo subido pues estará muy pronto tenéis un vídeo en el canal de la pestaña de perfil del personaje y viéndolo todo habilidades grabados gemas piedra joyería todo vale para qué funciona esto para la piedra de habilidad pues este este programita lo que hace que funcionan con probabilidades con cálculos estadísticos vale qué quiere decir que yo por ejemplo tengo una piedra con nueve ranuras le pongo que tengo una piedra aquí con nueve lo veis con nueve slots o nueve huequecitos vale vale esa piedra lleva de primero lleva demencia por por decir algo esto es un ejemplo de primero lleva demencia que me interesa bastante quiero que conseguir siete de demencia y de la otra habilidad de la segunda ya me interesa menos vale me interesaría con cuatro iría bien vale y de aquí de fallos pues le meto cinco por ejemplo vale cinco fallos o cuatro vale y y según lo que yo quiera conseguir de mi piedra él me dice cómo funcionar vale esta pantalla me la pongo en un lateral y me meto en el juego cojo mi piedra y me dice que la primera tirada sería conveniente hacerla aquí arriba sugerido vale yo tiro vale imaginaros que me ha dado buena o sea me ha salido bien me ha dado el más uno lo pongo más uno vale me dice que sigue ahí pero sin embargo le he dado y ha fallado vale vale pues le pongo que ha fallado vale ahora me dice dónde después sigue tirando ahí arriba vale y le doy y le digo que ha sido éxito perfecto vale me dice que sigue tirando arriba y le doy y ha sido éxito perfecto ahora me dice que ya no es conveniente que tira aquí arriba que tira el segundo le doy y me ha dado éxito me dice abajo vale imaginaros que no ha fallado que ha sido éxito le digo éxito o sea conforme lo que vaya pasando en mi juego le voy diciendo lo que ha pasado al programa y el programa me dice dónde tengo el mayor tanto de posibilidades de ir tirando o sea me dice dónde ir tirando sugerido por vale me dice que abajo apó le digo que ha sido éxito yo siempre simplemente le digo al programa lo que ha pasado según lo que él me ha dicho o sea él me sugiere esto vale pues voy a darle le doy al juego a esto y ha fallado por lo que ha fallado me dice bueno pues le tienes que dar otra vez abajo vale pues esto ha sido éxito vale le voy marcando y al final sí que es verdad que siempre existe el factor el factor rng pero al final siempre te dejo una piedra muy 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 si no la que tú quieres muy muy cercana a lo que tú quieres porque funciona con tantos por ciento o sea esto no falla esto es matemáticas puras vale os la dejo también en el enlace al calculador de fallos vale aunque esto os recomiendo que si no estoy muy centrados en lo que estoy hablando de la piedra os veáis el vídeo vale de de pantalla de personajes que están en la lista de reproducción y bueno chicos en definitiva sexto ya de paso le hemos echado un vistazo a lo que a la actualización que ha metido al parche pero yo simplemente el vídeo no quería montarlo por el parche porque parche van a salir todos los jueves quería montarlo para mostrar la página web que yo utilizo página oficial de los ar página de más rol y página de los ar es vale que la comunidad española y esta página que está dentro de la de los ar punto es que es un calculador de fallos todas estas páginas lo tenéis muy sencillo la metéis en vuestros favoritos y las tenéis ahí vale en vuestro navegador para entrar en cualquier momento y nada chicos dejamos el vídeo aquí hoy voy a esperar son las 11 ahora intentar entrar pero han dado hasta las 12 sí que es cierto que la semana pasada abrieron un poco antes yo voy intentándolo y voy a seguir preparando vídeos ahora sí que estoy más centrado en tengo ya preparado el de la pantalla de personaje el de cómo funcionan las gemas los grabados todas esas cosas y sí que verdad que ahora estoy muy mucho muy 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 centrado en el tema de ir subiendo las islas ya tenéis la primera en el canal que es la de sangra he subido esa primero porque es muy interesante es muy interesante la isla de sangra echadle un vistazo tenéis el vídeo ya en el canal y así sabréis por qué y voy a seguir subiendo islas vale tengo la de tuqui ya hecha tengo la de la libertad que nos da gesto bueno voy a ir subiendo todo lo que pueda en cuanto a islas para que vayáis sabiendo dónde está si es una isla que aparece o desaparece si es una isla que tiene pvp o no tiene pvp que conseguimos en esa isla así que tendréis islas por islas todas las que pueda vale no prometo que las vaya a subir todas porque hay islas que no es que no sean interesantes pero son islas que simplemente vas abres la cadena de misiones te hace todas las misiones de la isla te dan la esencia de la isla y te tiras o sea ahí es que no tengo que explicaros nada para que llegas a la isla te ves que hay una exclamación por arte las misiones completar la isla ya está os explicaré islas como la isla nana como la isla sangra como la isla tuki como la isla cresboy que es la de la cerveza y las que de verdad necesitan que sepáis algo dentro de ella las demás no si aún así me pilla y la estoy haciendo pues o subir un vídeo pero sobre todo de aquí mostraros las páginas web que yo utilizo páginas muy muy chulas además de tener vídeos por youtube yo voy a subir por ejemplo las wills explicadas de los jugadores de los personajes que yo voy a jugar por ejemplo ahora va a subir la de berserker y voy a subir la de la demonic vale la de las adujantes la de la caza sombras porque son los dos personajes que ahora mismo llevo para adelante tengo también un artificiero tengo un artillero de lanza y tengo la yo lo diré la matona vale que es una es un personaje con el que voy a jugar con vosotros el juego al completo viendo todo el lore vale es una serie que tengo mucha ilusión en subirla si vais a ver todo el juego viendo la historia del juego y con la matona vale que es una clase que me interesa subir así que por todas esas clases todas esas wills de personaje y la explicación de que os recomiendo para cada uno de esos personajes lo vais a tener si son personajes que no estoy jugando pues lo siento mucho o sea por ahora no digo que en un futuro no lo vaya a jugar pero ahora mismo tengo cinco personajes y los las los vídeos que van a subir específicos van a ser de esos cinco personajes vale a la espera eso sí de que salga el destructor que quiero que sea mi personaje main ahora mismo mi main es el berserker pero me interesaría que hacer a mi main el destructor así que de todos los personajes que yo juego vais a tener vídeos con sus wills explicando que grabado necesita y que joyería necesita y cómo funciona mejor el personaje lo que yo recomiendo las habilidades etc etc si es un personaje que yo no voy a subir pues ya tenéis aquí las páginas que os solucionan la papeleta para que veáis wills construir guías que metes aquí selecciona tu personaje y abajo te dan todo lo que necesitas vale bueno chicos los enlaces en la descripción un placer como siempre y nos vemos de nuevo en un nuevo vídeo aquí en los ar cuidaos como siempre digo chao